¿Qué pasa chavales? Eso es verdad que estamos aquí para echar un diablo. Temo. Digo lol. Diablo es el diablo. El diablo. El diablo. El diablo ha vuelto. Bueno, va. El diablo. Cofa la cabeza, eh. ¿Por qué tengo consejos? ¿Qué es esto? Ah, no me llega la mano. Interfaz. ¿A dónde? ¿No me llega la mano? Ah, que le den por el codo. A cogerles. A cogerles terapia. Vamos. Espera, tío. Espera. ¿Me pongo invisible? Sí, pero yo no. Me pongo invisible. Vamos. Nos quedamos aquí escondidos. En invisible. ¡Hostia! ¿Seguro? ¿Cómo he podido fallar ese flash? ¿Ha tirado flash? Sí. Sí. Yo voy a quedar. Yo tiro a patos, ¿vale? Patos. Patos, 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 patos. No hay nadie ahí. Reconocer el terreno. Ahora mismo. Ahí se va. Ahí se va. A ver si hay... Mira cómo se mueven. Mira cómo se mueven. Ay, Dios, lo que quita. De poco. Joder. Casiopeos es muy divertido. Mátalo. Ya verás cuando llega el 2. Ya verás cuando llegue algo. Ya verás. Ya verás. Ya verás. Ya verás. Ya verás cuando llegue el 2. La puta casi os pega como quita. Ya verás. Ya verás. Pero bastísimo. Ya está, ya está. ¿Y ahora qué pasa, eh? Hijo de puta. Hijo de puta. Bueno. Bueno. El diablo vengará. No, no te matan. Diablo. ¿Qué no? Sí, te matan. Paso. No hubieras la primera sangre. Ni de fly. Ya cachuetita tiene Katarina, tú. No está mal. Tiene buena pecha en la vida. Tiene buena pecha en la vida. A todo esto le voy a hablar a la Ana. Pobre Ana. Vamos a decirle de arriba. El diablo mató al dago. Toma. Me hacía la primera sangre. Te están subiendo me parece. No. El diablo. Faulamer, tío. Ha vuelto al huevo. Hija de puta. Ha puesto veneno aquí. Ah, no. ¿Qué coño hacer? Matar a esa. ¿Seguro? No muere. No. Sí. No me jodas. HP. Pregunto. Corre, 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 corre. Está ahí, está ahí. No. No me das gastar, mano. Tío, tío, tío. Perdón. No, 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 no. Ni perdón ni hostias. Una mamá de puntos. Exacto. Exacto. No existe otra manera. Sí que existe y lo sabes. No sé. No. Daño cerebral. Daño cerebral. Permanente. Uy. Uf. Ha peinado. Eso es lo de los pokémones, ¿no? Epilexia. Daño cerebral. Daño cerebral. Permanente. No, que le he dado al minion. Haya feather, tío. Hijo de puta. No, si se mueve, yo no tengo la culpa. Si eres malo, no tengo la culpa. Siempre arriba. Estoy matando a minions. Yo sí, tío. No tengo otra cosa que ha dado a nivel 10. Tío, estoy loquísimo. Cuidado, 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 cuidado. Que sin el diablo no soy nada. El diablo vengará a vuestras muertes. Oma. ¿Muertes? ¿Qué muertes? ¿Qué coño? ¿Dónde se ha metido? Yo casi lo meto a un huevo de básico, ¿eh? Sí. Es un full de PS. Pero literal. ¿Dónde coño vas, Manu, tío? Deja de tryharder, ¿eh? Por favor. Que me la juego. Entra. Tío, ¿pero qué coño hacéis? Ahí va a la virgen. Déjame, déjame, déjame. A mí no me voy a tocarle, ¿eh? Se ha hecho un lobo, tío. Si se ha hecho un lobo, pues todo el mundo contempla. Vamos, diablo. Un perro matando a un lobo. No hay que ver si esto. Dove, please. Daño cerebral permanente. Epilepsia. Los Pokémonísimas hablan de las cartas de Yu-Gi-Oh como si fueran de Pokémon, ¿sabes? Y Yu-Gi-Oh. Que listos son los párrocos. Tío, que me cascan. Toma el co-culo. Ese está mejor, ¿no? Cuidado que te casca, ¿eh? Nada, nada. Quiero hacer mi build especial de tema. Build de Firos. No te lo... Revientale, joder, revientale. No, si no era pasivo. Siempre me olvido de la pasiva de Zack. De la Zack pasiva. Yo siempre me olvido de quién es así. Ay, Dios. De los campeones nuevos. Yo tengo que centrarme. ¿Sirio? Yo soy el diablo. Qué sábado. Sí, pues deja de fidear, cabrón. ¿Y qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Que los diablos no pueden ceder. Me quedaré aquí escondido. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Tola. Oigo... Manu, qué buen sitio para quedarte invisible. Oh, no. No te muevas. Qué retraso, manu, tío. Da igual, era todo un plan. Me iban a matar igual. Va a uno, cuatro. Pero he pillado dos torres y he farmeado 22 minion. 22, como hoy es. 22. ¿Cómo que has pillado dos torres? ¿Eso qué era? ¿Un cerdo o...? Me he comido el micro. O un gnomo, tío. Que se está con la encada. ¡Vulti, ulti, ulti, ulti! No voy a gastar la ulti ahí. ¿La guatabas? No. ¿La guatabas? Tío, soy pro Katarina 8000 Elo, tío. Sé cuándo voy a matarlo. 8000 Elo Bronce. ¿Como por ejemplo aquí? Sí. Sí, por ahí. Ahí es un buen ejemplo. Sí, sí. Mejor persona. Gran feeder, mejor persona. Ese soy yo. No, eso va por mano. El Diablo. Nunca feedé. No, no. Va 1-4 el Diablo. Ah, por el doge. Joder, el brazo este tiene poco alcance. Le tienen que subir el alcance al brazo de Blizzcrank. No, de Blizz. La sale corriendo pero como el negro. Igual. Bueno, matamos. Tío, qué buen artillero, tío. Eso es mi caso. ¡Oh, no! Ahí va. Pero a mí no me pegue, hombre. No, 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 no. A mí no, a mí no. ¿Qué haces? Que me traes ardea. Tira ulti, tira ulti. Mierda. Me cago en las curas del copón, tío. Eh, tenéis aquí a Cassiopeia hecha una mierda. Ay, Dios. ¿Cómo? Te ha matado con... La pasiva. Llego con la E. Ay, Dios. Modo evasivo. O modo no evasivo. Guajar. ¡No! Enhorabuena. ¿Por qué te metes en el último que me he metido? Es una cosa que no he metido. No, 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 nada. Lo último que me esperaba. Pues no era poco obvio, eh. Tú te callas. Mi pop clan. Sois unos putos pedres, tío. Como hay que saber morir. No puedes baquear y hacer eso a la vez. Entra. En realidad, sí. Pues eso debería no contar. Como válido. He saltado. He hecho what? Y he saltado. He hecho una cosa de juego. Daño cerebral. Daño cerebral. Permanente. Mano, quédate invisible y que no te ven. Ahora ya no. Ahora sí. Te siguen viendo siempre. Vamos, Temo. Salta, coño, salta. Que tienes reseteo el cooldown. Empezamos, Dor. Ahí está. Por joder. Fue. Es pesante. Bueno. ¿Pie a la seda? Eso es. Que buena. Sí, pero si no la pegáis. No me jodas. Creo que muere. Ni buena ni pollas. No muere. Yo la he pegado. Corre, 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 corre. Bueno. Seda, fuera. Seda, seda, seda. Ahora se la come casi pere, imagínate. Ni pollas. Déjame la cura. Déjame la mí, déjame. Es que tengo ulti. J***. Sí, y es el que menos corre. No podéis comérosla todos. Nassos, estoy tirando a dos. El diablo. El diablo. El diablo. Por puta madre. Por puta madre. Ahí estamos. Cuatro asistencias, ¿eh? De cinco muertes. Veta eso, mientras vaqueas. No sé cómo se veta, tío. Si lo pete. No es casi peor. ¿Cómo? Obvio. Obvio. Te dele, tío. Te guiso, güey. J***. Cuidado. La puedes matar, ¿eh? Si no tiene ulti. Tengo ulti. Seguro que la tiene. Dame. Tengo que irme a mí. ¡No! ¡No, qué pido! Tranquilo, te doy oro. RIP. Me voy a dejar que me mate. Y cachupe. Te lo voy a mirar. Es un poquito de oro. J***. Ahí estamos. Gracias, mano. Sí, ahí le quedé. Daño al cereprano. Daño al cereprano. Corre hacia atrás. Ah, no, descorre hacia atrás. Corre hacia atrás. Hay que comer otra vez. Oh, no. Quiero vuelta a perder. Adiós, Manu. Adiós, Manu. Te echaremos de menos. El diablo nunca muere. No, no. Pa' tres seis en el diablo. Ay, que me ralentizo. Vale, dale, dale. ¿Qué quieres? No puedo. Otra vez, eh. ¿Hora? ¿Ulti? No tengo ulti. Pueden ser más flojeras. Sí. ¿Ulti? Buena. Ahora salta. Salta, Blizzkran. Salta, Blizzkran. Salta, Blizzkran. Salta, Blizzkran. ¿Te doy mi asistencia? Mi asistencia vendrá cuando hagas algo. Hijo de p***. Eh, qué buena. Corazo, ciego. Insistencia. Let's go. Let's go. Let's go. No, el 360 me lo salto. Chetitas. La, 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 la. Chetitas. La, 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 la. Me he hecho hace daño y me he dicho p*** cuando p***. ¿Lleva cargas el Nasus? Está a tope. A full de cargas. Está ahí. Lo sé. Aceses. 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 Adiós. Corre. Corre. Ponseto. Timo, coño, haz tu trabajo, Ponseto. Si tuviera. Timo, coño, Ponseto. Corre. Bien, bien, nos siguen a nosotros. Voy a poner unos ataques. Y me piro. Ven, 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 ven. Mencha. Aún no, aún no. A esa, a esa, a esa, a esa, a esa. Chetita, chetita. Chetita. Vaya del aire. Está explotado, eh. Sí, sí. Uy, uy, man. El diablo. Me gusta el olor de serpiente por la mañana. No, no. En verdad las habilidades están ahí. Vuelve aquí. Y quédate recibiendo golpes de la torre. Me voy a vender la puta, esto es muy bueno. Mierda. No, tío. Corre, 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 corre. Ulti. Salta, salta, salta. No tengo ulti. No tengo ulti. Ahora, ahora. Ya está. Uy, qué bueno. Si no me tuvieseis a mí, me cago en la puta. No te carías. Estaría mordos contra tres. Por eso. Bip, pop. Mi mother fucker, pop. Chuchu, mother fucker. Siempre arriba, ¿vale, nanos? Mira, ahora hago esto y hago pop. Javi, ¿ahora qué? ¿Eh? ¿Casi o mierdas? Ahora te maté. ¿Casi o mierdas? Javi, ¿qué he hecho yo? ¿Es eso? Espero que sí. Uf. No, diablo, Juan. El diablo. El diablo. El diablo. Vaya bukake. Daño cerebral. Daño cerebral. Hermano, mi. Tío. El diablo. El moco nos peta la torre. Da igual, tío. Hacemos un Warfield. No hay huevo, hace un Warfield. ¿Dónde hay que? Ahí va, ahí va. Se pone Nasus que cata esta OPE, ¿sabes? Nasus. Nasus no, tío. Dice Quinda, los cojones. ¿Qué coño es Quinda, tío? Puta, moco. Más o menos. ¿Cómo? Puede. Guidar. Sí. Ay, yo no. Maybe. Sí. So call me maybe. Ay, baby. Por aquí ha pasado el moco. ¿Qué? Se han dejado los rastros, eh. No, ha dejado un golem ahí. Porre, pobre. Ay, Dios. Escasio. Que viene. Joder, que me ha empiñado. Ay, me hace polvo. Me cago en la puta. Hola, Asus. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 güey. Hola. Ay, ay, ay. Tío. Hola, FKH. Vamos. Sal de ahí. Va. 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 Tío, se llaman, tío. ¿Qué coño haces con tu vida? Pero, ¿por qué os pegáis sin avisar? ¿Yo me estoy pegando? Daño cerebral. Daño cerebral. Muy buena. El diablo. Oh, no. El diablo aguantará. ¿No? Uf. Puto es minion. No, pasiva, ulti. Ulti cata. No funciona, mi ulti. No pasé. No funciona. No. Pero eso sí. Va. Pues ya está. Todos contentos. Esto es un subrender, claramente. Gracias al diablo. Y una mierda. Más bien. Borracho y ya hemos hecho otro trabajo. Ya. Y las setas y pillar los altares y por ahí, ¿qué? Eso no sirve para nada. Eso nos ha ganado la partida, tío. Siempre. Puse a tope en vez de las setas y los altares, coño. Me vas a comer los huevos. Por detrás. Tío. ¿Qué? No tengo apenas cooldown. Mira, tú últimamente duermes en mi cuarto. Pues que duerma. ¿Se está feliz ahí? No, no. Ando largo. Oh, no. Vienen, 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 vienen. El diablo. El diablo. Ay, mierda. Cree que aún se ve ahí. Pilla la seta. Pilla la seta. No. Una mierda. ¿Se rendirán? Seguro. Encima, tú que chondea, tío. Me empezaron a rodear en plan, what the fuck. Ey, ¿quién tira las torres, eh? ¿Quién tira las torres? Yo. Encima tenía zoning, no me acuerdo. Es que sombrero, zonía, tío, es más raro. Es sombrazonia, tío. Sombrizonia. La zona, zona sombrero. Sí. Sí, ¿por qué no? Debería haberme hecho un liche. Ese Nasus no quita mierdas. Sí. Manísimo, tú. Yo sí, que quita. Oh, no. Llevamos un outchamp, tío. El diablo. Eh, Blitzcrack no es un outchamp. Bueno, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, Katarina, depende. Bien, dinerito. Ay, Dios. Dios, salta, salta. El diablo. Corre. Tú te quedas aquí, coño. Blancha. Toma. Diablo. Diablo. No, el diablo. Yo de puta. Se ha saltado toda la cara. Daño cerebral. Daño cerebral. Daño cerebral. Permanente. Mira, mira, que se op. ¿Por qué se op? ¿Por qué se op? Casi, op. Cuatro. Tres. Tres. ¡Dos! ¡No, enche! ¡No, enche! ¡No, enche! ¡No, enche! ¡No, enche! ¡Qué el de mor! Te lo oprime. Siempre arriba. Siempre. Siempre arriba. No, tío. No, tío. Está en mi plazo, no. Dale. No, yo no pego. Abandonaremos juntos. Volando, volando. Podremos sonre, unirse, ver. Sí. Unamos nuestra mundo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. KS. Reporte. El diablo nunca hace KSs. El diablo solo hace diableses. Diableses, güey. Splash like a world. Guau. Gacha. Ahora también. Ay, señor. De santísima trinidad. Ay, Dios. ¡Tú! Vale. ¡El diablo, corre! Qué triste, ¿no? Un poquito. Me tengo que volver, que estoy bajito de vida. ¿Joy, o qué? ¿Y, Manu, qué? Un hito a muerte. Soy un hombre. Soy un hombre. ¡Oh! Uy, ¿y eso? Ahora. Espera. ¡Ahora! ¡Que pille la seta! ¡Esta! ¡No! ¡No! ¡Por qué! Adiós. Me voy a jubilar o algo. ¡Borracho, tío! Me voy a jubilar o algo. ¡Pero si estaba quieta! Ya lo sé. Por eso me voy. ¡Dejaros! ¡Dejaros! ¡Muy bien! ¡No me voy a jubilar! ¡Que te mueres! ¿Queréis de robarme? ¿Qué? Habló el 14-2. ¿Qué es cierto? Habló el 14-9, ¿eh? Aquí lo único que nos roba soy yo. Ya. Tú eres grande. Mejor persona. Mejor caes o mejor persona. LDS, LDS. ¡Mira cómo huevo! Y el diablo vaquea. Manu, ¿sabes que ese ojo que llevas es como una tenaza ígnea, no? Sí. Sí. Vale. Por si usas de vez en cuando los ves. No, no. ¡Ay! ¡Que me pillan! No sé si meterme o no meterme. O meterme. O que me vean. ¡Ay, que me ven! Yo ramearé el tormento de Leandre después de eso. Por si no se mueve, tío. Vale. ¿Que no se mueva? Hola, arañita. Qué mona eres. ¡Ay, señor! ¡El diablo! Pero... Ahí va. Manu, cabrón. No te había visto. ¡El diablo! Pues seamos. Míralo, tío. Es importante la licha. ¡El diablo! ¡Manu, me la robaste! ¡Ese abrazo ha sido demasiado largo, eh! ¿Verdad? ¡El diablo! ¡Qué cacho de mierda eres, malo, tío! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! Vale. Ni que quiero jodas en esos. No, espérate. Que he quedado ocho. Ah, vale. Siete, cinco, cuatro... No, lo tengo en ocho. Tres, dos, uno... Ya está. Ha tirado flash. Espérate, espérate. Voy a poner una seta. Ahí está. Engancha que se vea. Engancha que se vea. Mmm... Bueno, chicos, espero que os haya gustado la medida. Raik favoritos y el diablo. ¡El diablo! En fin, yo, yo me piro. Y yo. Yo puedo irme contento a dormir. Tengo que estudiar. ¡Qué pisao, man! ¡Muchas!